Oye, que están echando años, echando años, 25, 20, 18, ahí me enteré, y todos los negros, a la mayoría que están echando cantidad de años, a los negros, 25, dando medidas ejemplarizantes, para que la gente pongan miedo, y acusando de sedición, oye eso, sedición a personas civiles, que están reclamando su derecho, eso es como decir, hay traición a la patria, terrorismo, eso es como si se acusaran de cualquier cosa de esas, señores, fíjense, para que sepan, esos son métodos tiránicos, para extorsionar al pueblo, eso se viene usando de la antigua Mesopotamia, esos tipos de medidas ejemplarizantes, estate tranquilo, pero bueno, ya conocemos como camina Babilonia y como se mueve, ay Dios mío, oye, cada vez que oigo algo es candela lo que oigo, cada vez que leo algo es candela lo que oigo de Cuba, que no hay una paz, ahí están, siguen todavía con lo del muchacho junio, buscando por donde desacreditarlo, por donde mancharle la imagen al muchacho, ya los muchachos le hicieron ya una contrademanda, ahora vamos a ver cómo funciona la justicia, sí, porque ahora se tapan entre ellos, como la demanda, la contrademanda, los muchachos se le hicieron algo a todo eso, el tribunal, a toda esa gente, porque están injuriando mucho, están levantando calumnias, que eso no puede ser, ustedes, todo el mundo que se pone en contra de ustedes, sea intelectual, sea cualquiera, si sea del extracto más bajo de la sociedad, ustedes enseguida dicen que un pagó por la silla, que es sedicionismo, alta traición a la patria, que son financiados, que la mafia siempre se le inventan, cuando el pueblo les exige a ustedes derecho, ustedes empiezan a chillar, ustedes vieron el espectáculo de ayer, bueno de ayer o de antier, de las flores de Camilo, en una palangana, ya no tienen ni pudor, ya no quieren ir a los ríos, ni siquiera a los sanjones como se le echaban antes cuando era niño, que le tiraban flores a Camilo, está en la sangre mierda, no, ahora es una palangana, es un espectáculo, con la cosa de los mártires, de la misma esa revolución, porque Camilo lo mataron en el 59, lo mataron, porque yo siempre he tenido dudas con eso, lo mataron en el 59, al principio de la revolución, y lo pusieron como héroe para que el pueblo sea con O'Hara, con el héroe de Yaguajay, ya tú sabes, muy querido por el cubano Camilo, hasta por los que no han nacido en su época, siguen queriendo a Camilo, imagínate tú, una figura carismática como esa, era un estorbo para ellos, y aquí vamos a pensar como se piensa, aquí no podemos pensar con Jueguito, porque en tantos años que tenemos de edad, todavía seguimos echándole flores a Camilo, y no queda esclarecido dónde está, si el Titanic lo encontraron, cómo no van a encontrar Camilo, ya se sabe qué es lo que hay en el triángulo de la Bermúdez, que es gas y otras cosas naturales, no, pero no se sabe dónde está Camilo en Cuba, si se supone dónde está Osama, por favor, la vida señores, se sabe dónde es lo que hay en la luna, cuántos planetas hay después de la luna, pero no se sabe dónde está Camilo para un cubano, y seguimos con el show, de echarle flores a Camilo y siguiendo inculcando el idioteo a los muchachos, pero en una palangana ahora, una palangana que después las flores tú las ves tirada en una zanja, o un basurero, o atrás de una escuela, o en un sao, de nada sirvió las flores, está bueno ya, está bueno ya, de estar utilizando a los muchachos, y de estar transversando las cosas, y de quererse ganar al pueblo de nuevo, y de querer suavizar la cosa, y decirle que ustedes han sido los mejores, y de que ustedes han dado al pueblo, y de que ustedes lo que siempre han hecho es oprimir y matar al pueblo ese de hambre, y de miseria, y de necesidad, y de opresión, y de todo, chicos. Hablan de traición a la patria, traición a la patria, traicionaron la patria a nuestros martes, y sin embargo ellos tienen una ideología extranjera dentro del país, que están obligando al cubano a creer en esa ideología extranjera, llevan sesenta y pico años obligando, a un pueblo que ya no quiere ni creer nada ya, a un pueblo que anda buscando la fe en Dios, porque los cubanos se están convirtiendo a cristianos, ellos quieren seguir engañando a aquellos que buscan la palabra de la verdad, cuando la verdad llega, las mentiras tienen que recogerse. Y el pueblo cubano ya sabe que todo lo que ustedes dicen es mentira. Son dos, tres tontos los que se creen todavía, o algunos que no son tan tontos, que están apañando porque se están beneficiando. Y eso está ahí, eso vamos a verlo dentro de poco. Hay gente que se ríen, dirán, coño, Ari, ¿cómo habla Bobería? No, yo no hablo Bobería. Yo no hablo Bobería. Bobería cree que yo hablo el que se ríe y cree que las cosas no van a pasar y que no va a haber ningún tipo de cambio porque le conviene que no cambie nada. Pero las cosas van a cambiar. Sí van a cambiar. No, ahora por ahí me enteré. Ayer un comentario con una amiga me dijo, coño, me dicen que Junior es de la seguridad del estado. Junior García no es de la seguridad del estado, ni tiene nada que ver con esa gente. Ni él ni tiene nada que ver. Para que no digan ahora, sí, porque ahora la gente se aprovecha, que el muchacho tiene repercusión y que lo que está diciendo y está haciendo es válido. ¿Eh? Para decir entonces que está a favor del régimen. No es así, señores. No confundan las cosas. El muchacho habla fuerte y claro. Y yo entiendo su mensaje. Y yo no soy académico. Y yo entiendo el mensaje del muchacho que está hablando. ¿Qué tipo de país quiere? Para todo. Yo estoy oyendo. Si el discurso fuera un discurso errado, olvídense que yo ahora aquí estuviera dándole también su chicotazo. Yo no he oído ningún discurso de ningún cubano que sea errado. He visto encontramientos entre ellos que se han encontrado y se han dicho. Pero el discurso no ha sido un discurso errado. Algunas cositas que se fallan. Algunas cositas. Pero el discurso no es un discurso cerrado. Porque el cubano por buscar la libertad expone todo lo que tiene. Y te va a querer dar una solución o drástica o blanda o de mano dura. El cubano siempre va a buscar dar una solución. Pero ahora los que saben lo que tienen que hacer tienen que coger la más inteligente. Y para mí, para mí, el muchacho Junio García, como ciudadano cubano, está haciendo lo que es lo que se debería hacer hace años. Fue una solución. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.